Bienvenidos a Se Lo Dijo con Miguel Díaz. ¿De dónde surge ese apodo Moroco? Ese, ese, ese sobre, no, no es sobrenombres, apodo, porque sobrenombres es por decir Arturo, no sé, que te digan Tulio o no sé, algo. Turro, ¿verdad? Turro, algo así. Y sobre, y apodo es otra cosa muy diferente. Sí, Moroco viene porque a mí me gusta mucho el fútbol, no es por Moroco Topo, mucha gente piensa que es por ese personaje de caricaturas del inspector Ardilla, el compañero del inspector Ardilla. Había un portero en Rayados, llegó en 1989, Gustavo Adolfo Moriconi, y un narrador, Ángel Fernández, en paz descanse, lo bautizó como el Moroco Moriconi, y es el ídolo en cuanto al fútbol y siempre de que el portero, este, ah, como Moriconi, Moriconi. Y una tía, se me dice Trine, este, se me dice, mira, ahí viene este Moriconi, Moriconi, y lo empezó, Moroquito, Moroquito, y este, Moroco, y Moroco. Y un compañero de un anterior trabajo se enteró y me empezó a decir Moroco, el Ray Barbosa fue el que ya soltó el cuete, como quien dice, y me empezaron a decir Moroco en donde trabajaba, Moroco, Moroco, y así, así fue. Y, 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 y llegas tú ya aquí siendo Moroco, entonces, a las instalaciones de lo que es Canal 6, Multimedios, Radio y todo. Sí, porque yo te estoy hablando de esa época de los noventas, y yo entré a Multimedios ya formalmente en 2003. ¿Siempre tuviste en, en mente el, el dedicarte a los medios o no? Siempre me gustó, Miguel, pero radio, radio. A mí lo que siempre me gustó fue la música, el cantar, y, y este, ser locutor. Yo jugaba de niño a que cantaba las canciones, siempre tuvimos instrumentos en la casa, nunca supimos tocar. Eh, pero yo como que me inventaba mis canciones, pero también de que aquí con ustedes, este, Arturo y con su canción y todo este rollo. Eh, y ya empezaba, la presentaba y luego ya la cantaba. Y ya también ponía los discos y, este, presentaba las canciones, los LPs, en un estéreo, Stromberg Carbson. O sea, a ti te gustaba la música y te gustaban los medios. ¿Cómo llegas aquí a Multimedios? ¿Cómo llegué? Mira, eh, a mí siempre me gustó escuchar, eh, de niño, RG, pero RG era una estación de música, era de rock. De hecho, era RG, rock en grande, o rock grande. Y veía en el canal 12, ahora canal 6, TV Rock. Ah, uy. Siempre, pues siempre me gustó, este, el rock, desde muy niño. Y escuchaba RG, en D99, en FM, empezaba, también, siempre me gustó, pero no había locutores. Este, y yo decía, yo quisiera estar ahí, trabajar en la radio, que, eh, vamos a estar, a ver, ¿quién nos llama? ¿Qué canción quieres? Eh, saludos. Y, pues, era, era mi sueño, desde niño. Desde niño, cantar o ser locutor. Y llegas a Multimedios. Conseguí las dos cosas. Llego a Multimedios por medio de la música. Yo tenía una banda, yo tenía una banda de metal, y, este, me gustaba escuchar un programa llamado Distorsión. Era un programa de metal en las noches, con Gerardo Aguario y José Luis Montañez. Y ellos decían, oye, pues, nosotros tenemos material de metal, pero si ustedes tienen más material, no tenemos todo. Tráiganlo. Y tráiganlo, y aquí hacemos especiales y todo. Los conocí, me presenté con ellos, y fui, oye, pues aquí traigo más. Y empezó de que, eh, les llevábamos novedades, él, un amigo, el Rotting, Gabriel, que en paz descanse, y yo, bueno, Rica, Betillo, otro, la, la, la banda que nos juntábamos, llevábamos, pero nos que, este, pues yo, yo hice más relación con ellos. Una, una vez me habla Aguario y me dice, oye, este, échame la mano, me voy a ir de vacaciones, eh, por unas semanas, y se va a quedar solo Montañez, pero Montañez tiene muchos discos, pero es más heavy clásico. Y, pues, para que tú y el Rotting lleven más material metal. ¿Cómo ves? Eches la mano. Oh, está bueno. Y empezamos a ir. Ay, no, mira, aquí está, aquí está. Entra, no, 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 pues tú dale. Bueno, nos entrevistaba, ¿no? Pero una noche, llena de estrellas, ahí bailaba La Negra Soledad. No, es una canción. Me habla, este, llego, perdón, llego a las instalaciones, y todavía no llegaba Montañez. Y luego me dice el operador de la cabina. Oye, este, ¿te habla Montañez? Y digo, ¿qué onda Montañez? Me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Ah, bueno, avéntate el programa. Espérate. Así. Así. Pum, me aventé. Y eso estoy hablando por ahí del 99, 2000. Y, pues, un par de semanas estuvimos haciendo el programa nosotros solos. Este, pero como yo ya les había visto cómo era y, pues, se me hizo muy fácil. A partir de ese entonces, me hago como que ha sido el programa que ha invitado y ahí conozco a Fer Núñez. Fer Núñez recién estaba llegando, nuestro compañero de, este, que estaba en teledario y de Classic. Así que, apenas iba llegando a Multimedios y, pues, él dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer, pero distorsión tele. Y ahí lo conocí, ¿no? Oye, yo también tengo videos. Si quieres te presto. Y él empezó a prestar. Y luego me dice, oye, estoy haciendo una banda. Entonces, ¿cómo ves? Pero no tenemos vocalista. Y luego, pues, yo, yo me aviento. Yo me aviento. Me acaban de correr de la otra. Bueno, total que una posada de 99 es en casa de Fer Núñez y íbamos a tocar, íbamos a tocar. Empezando con la segunda, primera, segunda canción. Llegó la policía. Cállense, apláquense. No, pues, ni modo. Ahí conozco a los demás compañeros, a los chisqueados, a Alex y Daniel y a más locutores y a Adrián Peña. Pero, pues, fue algo más tranquilo. Viene el cumpleaños de Fer en marzo y me invita. Bueno, pues, con madre voy. Y ya conocí más a Adrián Peña. Y entre que plática y plática estábamos, pues, muertos de risa. Y yo diciendo babosada y media. Y me decía, Adrián, a ver, ¿qué día vas a un programa? Y yo, así está bueno. Así, ya, pues, estamos tomando. Esco terreno, me está diciendo de juego. Y me sigue diciendo, a ver, ¿qué día vas? Y a ver, no, así está bueno. Ya, 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 ya tenemos pedos. Total que se despide. Bueno, te espero lunes a las 7 de la mañana. Ah, cabrón, entonces iba en serio. Y ese lunes llego, un 24 de marzo del 2003, y llego con los chisqueados. ¿Sabes qué? Me mandó Adrián Peña. ¿Pero qué? ¿Vienes de una escuela o qué? ¿De una escuela? Me mandó con ustedes. ¿Qué te dijo? No, pues, a ver, ¿qué día hay un programa? Me dijo, te espero lunes a las 7 y yo aquí vengo. Le digo, pues, no, vente. Oye, me metieron, me dieron bola y... ¿Los chisqueados? Los chisqueados. Me trataron muy bien. ¿Dani y...? Sí, Daniel Garza y Alejandro. Sí, Ángel González. Y llega Adrián Peña ya cuando teníamos el programa. ¿Qué onda? ¿Cómo ven la nueva adquisición? Le digo, no, pues, aquello sí como que... Pues, no, pues, bien, muy bien. Vamos a estar con ustedes. Y yo pensé que iba a causar conflicto, pero no, hombre, nada. Siempre, siempre muy bien con ellos. Y ahí empecé en 1999. Tú dices ahorita... Tú eres melómano. Te gusta el rock. Sí. Pero también tienes tu lado fresita y tu lado cursi. Porque tienes música que ni se imaginan ustedes. Tiene desde discos de Gibran, de Tatiana, de María del Sol, de a veces intercambiamos... Jasmin Atié, la hermana de Óscar Atié. De Óscar Atié. A veces intercambiamos música o canciones que nos acordamos. ¿Sabes? ¿Sabes que eso también me llevó a colaborar? Me invitó Manuel Trujillo, en Paz Descanse, a Hits, al programa de la mañana. Tenía como que Las Desempolvadas de Morocco. Ajá. Y llevaba música y platicaba parte de la historia del grupo, el artista o de la canción. ¿Y te acuerdas de las criclas? Sí. No puedo decir que sea Gusto Culposo porque me gustan y no es... O sea, no. A mí también me gustan. Para nada. Porque mucha gente... Ah, me gusta Culposo. No, si te gusta, te gusta y valiendo madre. De hecho, a veces... Perdón por lo de valiendo. Nos ponemos a recordar canciones así de... Antonio, ¿te acuerdas de esta canción de Antonio? De Antonio Jesús. ¿También te acuerdas? También Antonio de Jesús. ¿Quién? Sergio Facheli. Sergio Facheli. Para que vean que esa imagen de rockero y todo... No, también tiene su lado cursi y su lado fresa. ¿Sabes por qué? Porque de niño, a los cuatro años... Sí, serían como los cuatro años, me compran una grabadora. Porque yo siempre fui de moverle el estéreo. Me platico a mi mamá, que mi abuelo, su papá, mi abuelo Silvestre... Cuando él vivía, pues él tenía de las consolas antiguas... Y le decía a mi hijo, póngame un disco de tambora. Y que iba yo caminando en pañalillos y le ponía un disco... Y pues resulta que sí era, ¿no? Pues como que yo asociaba las imágenes y los sonidos. Ellos en la casa compraron un estéreo... Ese que te digo, el Stromberg Carson... De botones y la fregada. En aquel tiempo era moderno. De luces por todos lados. Bueno, oye, que me platican... Prácticamente, no hay bocinas grandes. Y me platican de mis papás que dicen que... Llegaron, se lo instalaron y dijeron... Hombre, este no lo vas a ver. Y luego, bueno, sí, aquí la garantía. Y de repente, ya la estoy aprendido. Y yo, así, agarrado bailando. Siempre ha sido mi gusto. Siempre ha sido la música. Y yo escuchaba las estaciones... En aquel tiempo, Parchís, Menudo, Enrique y Ana. Y pues todo lo que era de los... Empezando los ochentas, principios de los ochentas. Sí, sí, sí. Se me quedó, se me quedó marcado. Y es por el hecho de que me gusta la melodía. Pero me trae muy buenos recuerdos. A mí me gusta mucho recordar. La música siempre te va a llevar a lugares, a personas y todo. A momentos tal vez felices, a momentos tristes. Pero que al final te sacan una sonrisa porque viajas en el tiempo. Claro. Tú ya estás aquí en Multimedios con Los Chisqueados. ¿En qué momento se hace esta dupla que todo mundo conocemos y que nos encanta de La Mole y tú? Bueno, eso fue en 2004. Porque Los Chisqueados agarran un boom a nivel nacional muy fuerte. Que se van a MTV. A MTV. Fíjate, cuando Los Chisqueados... Te digo que me trataron siempre tan bien que me jalaron a ayudarles a hacer parte de los sketches que hacían en TV2 con Laura allí todos los lunes. Era una especie de sketch ahí al espacio, al final. Y me jalaron a mí. Y yo les olvidaba y pues ya está. Ellos empiezan a... Les sale una onda con MTV México y empezaron a viajar. Y se iban y yo me quedaba solo con el programa. Y tenían programa también de televisión en 1999 en cable. Sí, sí, sí. Y pues tenía que llenar el espacio. Y yo, oye, pues entra en el de Morocco. Pues bueno, dale. Nunca había conducido televisión, pero vamos. Y lo empezábamos a hacer. Y luego me topaba La Mole en 2004 que recién entró. Entró también a televisión solamente. Él no entró a radio. Y yo lo veía a La Mole, que La Mole venía y él lo platica. Dice yo, aquí estaba todos los días porque yo quería, tenía hambre. Y él dice siempre, mi sueño fue estar en televisión. Y lo veía y dije, La Mole, vente. Vamos a hacer el programa. Y empezamos con el programa que se llamaba M&M. Moroco y Mole. El original de Madrid. Y cuando le dije, pues en radio también. De repente estoy solo, pues cállate, vente. Estábamos a mediodía o a la una de la tarde. Pero ya regresan los chisqueados. Y me dicen, no, pues también que ya te mole. O sea, pues estábamos los cuatro. Se hizo muy padre ahí siempre la convivencia. Los chisqueados siempre fueron, a pesar de que estuvieron en un momento top, nunca agarraron la pose de que nosotros somos los buenos y ustedes son los nuevos. Pues con ustedes, de repente se andaban medio alzaditos. Al menos por sí, yo hablo conmigo y nunca tuvimos ese problema. ¿Tú eres comunicador, licenciado en comunicación o eres meramente empírico de que te gustaba y entraste? Bueno, te platico, te platico que yo trabajé en fábricas, en maquiladoras. Vendí piratería. Vendía playeras. O sea, vendía discos de música y todo. Me dediqué a eso un tiempo. ¿Sí? Sí. Y entro ya aquí en 99, me alejo de ahí. Porque también al mismo tiempo entro a cantar en bares. Y ya en lo de 99 llega el momento en que hay un recorte. Y se van los chisqueados. Y se van los chisqueados. Y me dice Adrián Peña, tú te vas a quedar con el programa, pero te voy a poner a dos chavos para que ahí hagan programa. Y luego sí, ¿con quién? Pues Aurora Canales, una chica, una compañera. Y la mole. Bueno, ya está. Ah, no miento. Dijo, ¿sabes qué? No, los chisqueados ahorita los voy a quitar. Como que los iba a castigar, no sé qué rollo. Porque también se estaban yendo mucho. Algo así, algo así. Y aparte que andaban muy alzaditos. Y me quedo yo con el programa y me quedo con Molly y con Aurora. Pero ya estábamos con el programa y nunca tuvo nombre ese programa. Porque Aurora la veía. Puedes ser una chavita así, fresita de familia. Y nosotros éramos rascuaches. O sea, éramos más vulcares que una cuchara de mocos a las 7 de la mañana. No sé por qué. Es una locura, pero... Sí, o sea, no entiendo tú. Total que, este... Oye, le ponemos tal nombre. Ay, no, es que luego se escucha medio grosero. Y mi mamá, y que mi tía, y que no sé qué. Oye, lo habló del otro día. Oye, ¿y si le ponemos este nombre? No, lo que pasa es que no... Es que luego... Es que también, pues, hay mujeres. Bueno, ok. Total que así estuvo. Que nunca le pusimos nombre. Que nunca le gustó nada. Nunca le gustó nada. No, no, es en serio. No, la verdad. Eso es lo que platicamos. Ay, es que ahora no le gustó. O sea, ya nos dimos por vencido. Y cuando hay recortes, se va a Los Chisqueados, se va a ella. Incluso se fue a Adrián Peña. Este, se van más locutores. Ana y García, que en aquel tiempo también estaba ahí con nosotros. Y nos quedamos la Moli y yo en la mañana. Y agarramos la onda de ponerle nombre cada día. Cada día tenía un nombre diferente el programa. O sea, lo que se nos ocurriera. Hasta que se nos... Los Manriques. ¿Y Manriques por qué? Porque mi amigo el Rotting, en paz descanse, él siempre, para decir como que fulano de tal, decía licenciado Manriques. Y no sé, a mí me daba mucha risa. Pero siempre al licenciado Manriques la regó en algo. El licenciado Manriques esto. Para mencionar a cualquier persona. Pero era de que una tras otra de... ¿Cómo le podríamos decir? Pendejadas o fails. Y luego llegó un chabulo. Yo me pido Manriques. Y nos dio más risa. Y le dije la Moli. Y estaba así medio... Este... Sí, no. Un saludo, Pantana. Estabas medio tarugón o no. No, bueno, este... Sí, estábamos chavos. Y le dio risa también a la Moli y se quedó. Los Manriques. Que llegó un momento en que la gente pensaba que éramos hermanos y que nos apoyábamos Manriques. Entonces, eso de los Manriques es como decir que están bien... Algo así. Bien... O sea, es que a unos Manriques les sale lo barrio. Lo barrio. Entre lo barrio y lo babas. Sí, sí, sí. Para todo va. Para que no se ofendan. Porque ahorita te dices algo y se ofende todo el mundo. O sea, lo babas. Lo despistado. Lo distraído. Lo distraído. Lo inocente. Lo inocente. Entonces, esa es la definición de los Manriques. Sí, sí, sí. Mira, fíjate. No sabíamos eso. Qué bueno que lo dices. Y es como todo el mundo los conoce. Dices tú que pensaron que eran hermanos y se apellidaban así. Sí, sí, sí. De hecho, el programa continúa. Todavía estamos... Yo creo que es el programa que ha durado más tiempo en D.99 en toda su historia. Cambios de horario, lo que quieras, pero seguimos con lo mismo y el concepto. Y así nos fuimos quedando. Pero en aquel tiempo estaban muy de moda las bromas por teléfono. ¿En serio? Sí. Y nosotros dijimos, no, ya. Eso ya. Empezamos a hacer otras cosas, a poner temas, a desarrollar historias. Y se nos ocurrió hacer personajes. Cabe aclarar que el sentido del humor y la agilidad mental que tienen es nata. No es copia de ninguna otra porque lo dicen. Es que ellos, como tú que estabas con los chisqueados, siguieron el mismo estilo de los chisqueados porque tenían como que un estilo parecido o fueron los primeros en hacer ese tipo de morning show. Sí, sí, sí. Y pueden decir que todo fue copia. No, ellos así son. O sea, juntos y por separado son un verdadero desmadre, por así decirlo. Y es un, como bien lo dices, es un ping-pong, pero de una tras otra. Hemos hecho el podcast de los Manrique sin censura y hay gente que no nos conocía. Dice, oye, pues no manches, es una tras otra. Parecen, como dice la raza, abanico en el tres tirando pendejadas. ¿De dónde se les ocurren tantas? Ellos diciendo maldiciones. No importa, tú dale. Ah, bueno, bueno. Estamos en internet. ¿De dónde se les ocurre tanto? O a ti, ¿de dónde te surge tanto? ¿Son vivencias? Entre vivencias y cosas que se van ocurriendo. La mente, la imaginación está cabrona. O sea, yo no era así. Yo siempre fui un... Te hicieron. Sí. Yo siempre fui un niño muy aplicado de dieces en la escuela de cuadro de honor en la primaria. Y no decías palabrotas ni nada. ¿Sabes por qué? Porque también en casa papá siempre fue muy estricto en eso, de las malas palabras. No podía decir ni baboso. Te ha dado un cachatadón. No, fíjate que nunca fue, pero nada más de volteaba y la mirada así enojado. Sabías que no podías decir eso. Ahorita papá ya es más relajado. Pues ya te escucho. ¿Qué es lo que se puede hacer en radio? Diciendo. Sí. Cabe aclarar que también los manríques, aparte de que han hecho toda una historia en la radio, también fueron creadores de palabras que hoy por hoy todo mundo las utilizamos. El manflorómetro, el no sé qué tantas palabras han salido de ahí. Lo de la, bueno, tal vez han sido palabras, frases que la gente fue adaptando, como lo de la chaira, el manflorómetro, que mucha gente lo conoció, ¿sabes por qué? Porque los Poncho de Nigris las escuchó con nosotros y las empezó a decir en el programa de televisión. Claro, claro, pero honor a quien honor merece, eso del manflorómetro es ahora sí que patentado por ustedes, porque desde años. De hecho, hubo una aplicación, hubo un tiempo que salió una aplicación del manflorómetro. Está muy chida. El manflorómetro para las personas que todavía no se ubican muy bien con esta palabra o qué significa, es el nivel de suavecito que puede llegar a tener un hombre. Nosotros lo explicamos así, en la raíz etimológica. Manfloró es manfloro. Man es hombre, floro es floripondio, ¿no? Florecito. Pero nunca lo hicimos con afán de insultar y agredir. Nosotros teníamos los personajes de los monstruos maricones, que era Draculing y Frank Cristina. Yo sé que ahorita, ya lo digo, me lo van a querer cancelar. Ah, sí, ahorita sí. Todo el mundo se ofende de todo. Pero antes, incluso la misma comunidad gay, que hablaba y le gustaba. Y es que ustedes, porque esos personajes eran empoderados y nunca fue para ningunear. Eran de la alta, eran Draculing y Frank Cristina, y que viajaban y todo esto, y que castillos eran poderosos. Nunca fue, ¿cómo le podemos decir? Con afán de ofender o de susceptibilidades. Sí, sí, o de pisotear, pisotear las preferencias de alguien, nunca. No, y me consta que mismas personas de la comunidad LGBTQ+, porque ya agregaron quién sabe cuántas, hablaban y decían, a ver, que me pongan el manflorómetro o que se le pongan el manflorómetro a fulano. Ah, esa tal persona. Y ahí te va el trasfondo. Yo, donde trabajaba en fábricas, pues normalmente la raza del taller, pues yo trabajé en una de focos, en otra de arneses para carros, en una de lácteos y jugos y todo así, en lo que es en producción. Pero sobre todo en esa, había gente que decía, oye, ¿tú por qué te juntas con ellos? Porque esa empresa, a mediados de los noventas, empezó a ser muy inclusiva. Ajá. Contrataba a personas independientemente de su preferencia sexual, independientemente de sus capacidades motrices también, porque era un gran ambiente. Y yo, pues me juntaba mucho con ellos, con gente, los gays que estaban en una zona, en área, y pues mi padre me llevaba a ir a todo dar. Y siempre me decían, oye, ¿tú por qué te vas a hacer joto? Lo voy a decir con todas sus palabras. Sí, porque así decían. ¿Te vas a hacer joto también? Y yo les contestaba, ¿quién tiene más riesgo de hacerse joto? Yo que estoy con ellos y con chicas que se juntan con ellas, o ustedes que agarran el pedo entre puros hombres y al último están, compadre, te quiero. Y es que yo pienso que desarrollaron un odio porque temían llegar a ser así. Claro. De alguna forma, digo que para mí nunca fue un impedimento para platicar con alguien, para convivir con alguien. Muy buena tu psicología, ¿eh? Porque, pues sí, está, de repente los que ya se ponen bien tomados empiezan a creer a todo mundo. Y beso, y beso. Y beso, y beso. Y baile, baile. Compadre, que no sé qué, que, ah, compadre, como cuates. ¿Qué ha pasado? No, no hasta eso, nunca, nunca, me, nadie, alguien me faltó al respeto, así. O, digo, no es falta al respeto. Que te hayan hecho propuestas indecorosas. Ándale, más que nada por ese lado iba. Ni propuestas indecorosas, ni algo, este, ¿cómo te diré? De cariño, así, de querer pasar la línea, de respeto. De una relación, porque una cosa es propuestas indecorosas y otra cosa es querer entrar en una relación. No, nunca, fíjate, nunca, nunca, será por lo feo, me imagino. Digo, para todos, ay. Pero bueno, pero me llevaba muy, muy bien y este, también estaba padre porque era un imán de chicas. Ah, claro, sí, los que se juntan con muchas chavas muy bonitas son los de la comunidad, tienen las mejores amigas. Claro, y para ellos yo siempre fui una persona en la que siempre pudieron confiar. Nunca, nunca, nunca los acuchillé, nunca los apoyé. Nunca les andaba queriendo bolsear, cartear, cartear, ni canastear, ni nada. No, siempre fue muy buena relación. Yo siempre he tratado de llevar buena relación en los trabajos. Con todo mundo. Sí. Me consta que eres muy buen compañero y muy buen amigo. Moroco, te voy a preguntar algo. A ver. Y sin que me, sin que se te quede nada me comentes. ¿De dónde surge o de quién tomas rasgos para ser el personaje del reportero de espectáculos gay que tenían en el programa? Te lo quiero preguntar. ¿Cómo se llamaba? Arturina Matt Charles. Arturina Matt. Pero era, era este, por los, yo siento que era el momento de que traíamos de desmadre y que vamos a tirar para todos y metíamos, pero ya ni me acuerdo dónde lo metíamos, en qué sección. En, lo metían que hacía reportajes especiales de, de, que era el corresponsal de Nocedo. Y siempre terminaba que se lo llevaban en un equipo de básquetbol o algo. Puros negros. Sí. Y a veces encontraron, encontraron este, un zapatito. Ay, 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 sí, sí, sí. Oye, pero, 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 pero bien clasificado el, hasta de reportero de espectáculos. Oye, hay reporteros que no son de espectáculos y también se, se andan ahí manejando cosas extrañas. Pero fue el, sabes que fue el, fue el momento de que creo que fue este, Amad, que se dio un beso con alguien, ¿no? No recuerdo. Algo así, vi, vi en la televisión, no sé si fue con Pat Zambrano o con alguien, no sé. Y de ahí surge. De ahí surge, sí. A ver, ¿cómo le? Pero era porque estaban, este. ¿Cómo le hacía? Era, este. Ay, ¿qué tal? Era con, este, con, creo que era con el tío, el tío Gamborín, el tío Gamborín y el gato GT y tenían ese espectáculo porque también el tío Gamborín es un señor que le gustan tiernitos. Medio mañoso. Mañosón que le gustan tiernitos. Sí. Y ahora estamos, es que estamos aquí esperando a que salga este 50 Cent, no sé, algo. Y luego vamos con el guardia de seguridad, es total que el guardia de seguridad era un euro tal, 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 tal. Y pues ahí empezaba el Viacrucis de Arturín. De Arturín. Pero nunca decíamos que completó el nombre, porque siempre decíamos, vamos en Arturín. Claro que yo sí me acordé muy bien del nombre, pero yo quería que tú me lo dijeras. Yo era fanático en las mañanas de escucharlos. Es que tuvimos un pico muy alto, rompimos esquemas o incluso, este, de imagen. Éramos dos gordos porque, pues, estábamos bien marranos los dos. Uno así con, este, vestido raperote de culpa del amor, el otro greñudo de... En rockero. En disque rockero, pero parecía que venía de reversa en la moto, o sea, la greña toda pura encalafregada, ropa de paca del catre ahí del mercadito. De la segunda. Oye, y pues teníamos patrocinadores, entre ellos cervezas y entre ellos una marca deportiva. Para que vean que nunca le importó a las marcas la imagen que dices tú que la tenían por los suelos, porque tú dices que uno con el pelo parecía hermano del aire y el otro en rapero. Sí, 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 en rapero. Pelos pintados, ropa de peluche prácticamente. Cadenón. Este lo ubico peluche, ¿no? Y lo llevó a Zamoroco y esa señora, ¿quién es? Y tenían, era uno de los programas más escuchados en la radio. Sí, este, nos fue bastante bien y te comento, o sea, entra un patrocinio de cerveza, pero el patrocinio viene directo de Ciudad de México, no fue de Monterrey. O sea, para que más o menos se den una idea de cómo fue creciendo Manríquez. Y la marca de la palomita, este, vía rayados, se acerca con nosotros y dice, pues ahí les va, ropa, tenis, y ahí estábamos, nos vestían. Claro, porque salen del aire de las mañanas, de los programas de la mañana como tal ese concepto. Platícame tú, yo te pregunto, porque por ahí se dice que para las nuevas generaciones que todo les ofende sin, sin decir mentiras, porque ahorita puedes voltear a ver a alguien y ya lo estás acosando, le estás agrediéndole, le estás insultándole, estás, ¿cierto o no es cierto? Sí. Que, que, que como usted, su concepto era, pues, el relajo y hacer mofa de muchas cosas que empezaron las luces rojas y de que tuvieron que salir del aire por el contenido de que ya se venía manejando y a muchos ya se les hacía ofensivo. Fíjate que no, no fue por eso, pero sí lo de las luces rojas, sí, había una asociación de buenas costumbres o no sé qué, que siempre mandaba, este, alertas o quejas. Tal programa, tal, tal hora por decirte algo. En Viva la Vi, el viernes 23 a las 10.15, Miguel Díaz, este, le dijo algo a Ángel Castro que esto es ofensivo para, bueno, jueves 6.20 de la mañana, el locutor Arturo Palacios y le dice al locutor Iván Femat. Que el reportero es espectacular. Que el reportero lo tenía a Macharles y Manfloro y que dejó un zapatito con crema y popó. Pero nos daban la queja que, bueno, nos daban la queja, nos decían, oye, porque preguntamos y dicen, ¿nosotros qué han dicho? Y les dicen, no, ¿está esto? Y pero se reían. Dicen, no, no, ustedes tranquilos. El problema fue, o no problema, el detalle fue que ya empezábamos con el stand-up. Mole y yo juntos empezamos a hacer stand-up. Y ya era de que nos empezaban a contratar, empezábamos a hacer show y en las mañanas ya llegábamos tarde, ya llegábamos tarde, pero teníamos programa en la mañana y en la tarde. Ajá. Teníamos, este, y los horarios. Y nos dicen, ¿saben qué? Pues igual nada más quédense en la tarde, este, pero pues les quitamos la mañana para que están, nos están, pues están llegando tarde y ustedes están también, este. Acabándose poco a poco. Porque a mí me pasó factura. Claro. Y por eso ya no estamos, ya no estamos en la mañana. Fíjate, ahora les ofende todo y no me vas a dejar mentir, yo era cliente muy asiduo a su programa. Sí. Porque de repente me agarraban y no me bajaban toda la mañana y mira que estoy platicando contigo y me río. Porque, porque tú sabes que es este, el show y el aprecio que tenemos. Claro. Sí, sí. Entonces, ahorita ya cualquier cosa ya les ofende, yo aquí estoy y me río. A mí me daba risa y hasta le mandaba un mensaje. Eh, me daba risa. No, me estás madreando. Sí. Sabes que tú, bueno, tú, Poncho de Nigris, me escuchaba mucho, Seleni Ibarra. Seleni iba después de, ella en ese tiempo estaba en el pronóstico del clima, terminaba e iba los viernes porque le gustaba el personaje del tío Gamborín. Pero en aquel tiempo el tío Gamborín, además de su papá, él contaba un cuento. Pero lo contaba por la chingada. Y este, y ella le gustaba mucho. Le decía, espérame, ahí voy, que el tío que me cuente un cuento. Y le digo, bueno, ¿cuál quieres? Para, pues, ya inventarte ese cuento. Este, y mucha gente de aquí nos, nos escuchaba. Pero fíjate, ahí te vas, es algo bien extraño con Poncho porque con Poncho teníamos un pique bien raro. O sea, este, él nos tiraba porque, pues, éramos gordos, ¿no? Y decía, es pinches marranos, ¿qué? Y yo decía, es pinche jodillo, greñudo, ¿qué? Y incluso yo se iba a pactar una lucha, este, en la Coliseo. De los Manriquez con... Sí, contra Poncho y el pato. Y luego ya después, este, se da cuenta. Son ustedes. Sí, güey, somos nosotros. Ah, pero que sea que chingado. O sea, si eran otros. Sí, ustedes sí le caen bien a Poncho. Sí, sí, sí. Porque él es medio especialito. Entonces, este, una muy buena relación con ellos. De hecho, o sea, cuando se hacen los programas en Alta Visión, pues, este, PGB y, pues, Poncho se lleva al Moli y yo me voy con Pato en este No Te Hagas Pato. No Te Hagas Pato, que fuimos compañeros ahí muy buen tiempo. Fuimos compañeros, sí. Que eran un concepto muy diferente. Ahí, pues, ponle que ya tiraba un poquito de madrada, pero tenía, era más serio el programa. Era más serio. Era como de denuncia y de quejas. Incluso aquí con, este, de comunidad, la comunidad, Servicio de la Comunidad. Y incluso algo de política también. Claro. Pero, ¿cómo le han hecho, Moroco, para que la fórmula de éxito, ustedes juntos no se desgaste y lleguen a quererse aventar hasta las sillas? Porque se ha habido problemas. Sí. Sí, sí, nos hemos peleado, pero como hermanos. Por pendejadas, Miguel. Por cualquier cosa, cosas insignificantes. Como de que, no, este que se debe ir más adelante. No, ¿por qué? Aquí está bien. No, más adelante se ve mejor. No, ¿por qué? Ah, chinga, no mames, estás pendejo. No, tú estás pendejo. Y así. Y, ¿sabes qué? Nos hemos peleado, este, durante los programas. Y que nos mentamos la madre y nos decimos de hasta lo que nos vamos a morir. Van al aire. ¿Qué onda, compadre? No, hombre, sí. Y la chinga de ja, 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 riso y riso. Fuera del aire. Ni se hablan. Nos hablamos y luego de repente... Ah, perdóname, güey. Ah, discúlpame, güey. La cabeza. O sea, así o sí. Así o sí. Nos hemos peleado por cosas insignificantes, Miguel. Ni siquiera por duelo de egos, ni por traiciones, ni por envidia, ni por nada. Nada, ¿eh? Yo creo que el momento más difícil fue cuando yo estuve hospitalizado y caí en una depresión. Porque me sentía inútil y no podía hacer nada. No podía salir. Y en ese tiempo, te digo, estábamos en stand-up con la mole. Estábamos los dos. Y yo ya me sentía bien, pero yo seguía en casa. Y de repente veo la mole y Juan Alfaro. Y yo sentí que me está haciendo un lado. Que te estaba reemplazando. Sí, pero porque yo dije, no. Pues si estoy enfermo, ya me voy a morir. Pues ya no sirvo. Yo me sentí así. Y me enojé con él. Y empecé a... Y la reé porque aventé indirectas. ¿Por redes sociales? Ajá. ¿Qué ponías? Pues algo así relativo a eso. De que, bueno, pues ya no le sirvo. Me hacen a un lado. Te llegaste a sentir así, Moroco. Pero ¿por qué? Si eran problemas de salud. Ni siquiera era algo que estuviera en tus manos. Sí, Miguel. Pero no podía. Me prohibieron muchas cosas. Vida nocturna. Ajetrearme. También, este... Obviamente lo de la alimentación, pero eso no hay ningún problema. Pero me estaban haciendo... Me estaban quitando cosas que a mí me gustaba hacer. Por ejemplo, digo, sí me gustaba andar con la mole en el stand-up. Y cantar. Andar cantando en los bares. Y haz de cuenta que me estabas matando una parte de... Y empecé a tener problemas. Personales. Con la mole. Me habló y... Te lo voy a decir. Me pendejeó. Y ya me dijo, güey. Pues es que es... Es para ti este pedo, güey. Claro. Yo te estoy haciendo a un lado, güey. Y fue ya. Me cayó el 20. Pero aún así yo me seguía sintiendo mal. Sí, este... No sé cómo... Cómo pude salir. Pero... Yo pensé que a mí nunca me iba a pasar. Que me iba a deprimir. Que me iba a sentir inútil. Pero yo creo que fue... El... El saber o el... Ejemplos que he visto en mi vida de gente que... Se jubila. O la jubilan. O lo corren de su trabajo. Y muere a los días. Ha pasado. Tenía compañeros aquí. Y... En ese momento en el que estás deprimido. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Llegaste a pensar en... Tal vez en ya no vivir? Decir quitarte la vida suena muy fuerte. Pero a veces la depresión te lleva a pensar cosas absurdas. Y cosas que tal vez tú no... No estás consciente de lo que estás haciendo. No al extremo. ¿Sabes? Porque siempre fue... Mis hijos fue... Una ayuda muy grande. Pero sí me alejé un poco de mi esposa. Si tuvimos un... Un pequeño... Lapso de problemas. Sí. Por lo mismo. Tal vez porque yo... En depresión. Y ella... Pues tal vez que no... No quería aceptar eso. O no sé. La verdad. Este... Ya como lo tomaba. De que yo me estaba alejando. O que yo ya no quería nada. Con ella. Y este... Tuvimos un problema. Afortunadamente. Bueno. Se tardó. Pero lo pudimos... Este... Arreglar. Claro. Claro. Para la gente que tal vez... No sepa cómo estuvo lo de tu enfermedad. Que nos digas. Cómo empezó. Qué fue lo que... La detonó. Qué fue lo que tuviste. Porque estuviste a un paso de la muerte. Y es la verdad. Y han sido varias veces. Varias veces. Sí. Fue... Mira. Yo siempre tuve problemas con... He tenido problemas con cálculos renales. Y en una ocasión... Este... Fue un cumpleaños de mi niño Gabriel. El más pequeño. Y yo nada. Me sentía muy mal. Me sentía muy mal. Estaba en la fiesta. Y estaba todo. Y yo... Ay... Y pues ahí voy a la Cruz Roja. ¿No? Sí. Riñón y la chingada. Un medicamento. Ah. Me empecé a sentir bien. Yo para ese tiempo... Yo... Pues sí tenía mucho sobrepeso. Pero... Yo ya estaba haciendo dieta. Y ya estaba yendo al gimnasio. O sea. Estaba con un nutriólogo. No era de qué dieta yo por mí. No. Claro. Estaba con un nutriólogo. Y estaba yendo a un gimnasio. Y pues con un entrenador. Empecé a bajar peso. Iba poco a poco. Pero como dicen por ahí. Ya había escurrido el carro sin aceite. De repente me empiezo a sentir mal. Un sábado... Un jueves en la noche tuvimos un show. Mole y yo. Y yo traía al personaje del tío Gamborín. Y traía la máscara. Y luego de repente así como que me mareé. Y me iba a caer. Y me sentía así como que muy cansado. Y luego ya terminamos el show apenas. Y me dicen. Mole, ¿qué onda? No. Es que... Tanto cansadón. Al día siguiente. En la mañana. Voy al trabajo como si nada. Sí. Con más. El sábado en la mañana me empiezo a sentir mal otra vez. Pero traigo un dolor muy fuerte aquí en esta parte. El tórax. Y mi esposa se iba a un curso. Y yo estaba ahí con los muchachos. Y estaba... Pues Gabriel estaba chiquillo. O sea, aquí me quedo con Gabriel. ¿Te sientes mal? Sí, me duele un poquito el estómago. No sé qué. No me siento muy bien. Empiezo a vomitar. Ella no estaba. Cuando regresa me ve bien mal todo tirado. Es que sí me siento bien mal. Y le dice. ¿Sabes qué? Vamos al doctor. Vamos al hospital. Vamos a la clínica para que te consulten. A ver qué pasa. Sí, vamos a dejar a Gabriel con mis papás y me llevas al hospital. De repente ella me dice. ¿Sabes qué? Vamos directo al hospital. Y ella le habla a tus papás porque te veo muy mal. Y ya cuando llegamos al hospital yo ya no me podía mover. Me tuvieron que bajar y en silla de ruedas. Pero ya ves, un consejo para la gente. Si tienen seguro de gastos médicos mayores, lo que sea, siempre tengan dinero guardado. Porque eso es lo que no te dicen. Al momento de llegar a un hospital, sí tengo seguro de gastos médicos. Ah, bueno, tiene que dejar en aquel tiempo que eran 30 mil pesos para poderlo internar. Pero ¿cómo? Pues si está el seguro. No, pues es una garantía. Y en lo que me pasó, que fue una pancreatitis, el tiempo, si transcurre mucho tiempo, es letal. Se consiguió el dinero entre mi abuelita En Paz Descanse, mi prima Guadalupe y Jonathan Orozco. Quien fuera jugador de rayados y ahorita está con los cholos. Ellos pusieron el, aventaron por delante. ¿Qué pensaste, Moroco? Porque digo, es una situación muy complicada. Tienes a tus niños, a tus hijos, tu matrimonio, lo que más amas. Y estar en un momento que no sabes si, porque digo, a uno se le pasan muchas cosas por la cabeza. Ya no la voy a contar qué va a pasar con mi familia, mis hijos, cómo van a crecer. Me imagino que todo eso te pasó por la mente. Claro. Sí. Sobre todo porque estaban pequeños. Digo, pues ya, este, Eddie y Darío ya eran un poco más grandes, pero como quieran, ¿no? Están en una etapa de adolescencia que también necesitan, pues alguna figura paterna. Y también yo, digo, no me dejé caer en ese momento porque, pues estaba Gabrielito viendo qué me estaban haciendo. Que ya quítale la ropa y a ese y métele un tubo y que otra cosa y que los signos vitales y la más. Y ya hasta, al fondo dije, no, no me puedo ir, yo no me puedo ir. Este, me pasan a terapia intensiva. Y ya de ahí, este, no recuerdo mucho. No recuerdo mucho. Y que me abrieron aquí. No, digo, lo voy a hacer, este, sincero, no recuerdo si es esta la aorta o la carotina, no sé cual sea. O sea, primero aquí porque ya en mis venas no estaba circulando prácticamente la sangre. Este, y pues estuve conectado, conectado. Antes de entrar a terapia intensiva, ¿viste a tu familia, a tus hijos? A los mayores, no. A los chiquillos. Gabriel, porque fue el que, este, los, ya son grandes, ya son más picudos, ya son más picudillos. Este, y, pero Gabriel, pues estaba chiquito, no lo podíamos dejar solo. Tenía como, que serían cuatro o cinco años, algo así, más o menos. Y te digo, él veía qué me estaban haciendo. ¿Y qué te decía? ¿O qué te dijo? Digo, porque los niños son muy inteligentes y a esa edad. No, solamente lo veía, veía a sus ojos, que estaba como, ¿qué está pasando? No me pregunto. Y, este, yo lo, yo, pues le tomé su mano, la apreté. No me acuerdo muy bien eso. Y de Betty también, de mi esposa. Y papá y mamá que llegaron. Porque dije, bueno, yo, yo no, yo no, yo no me voy a dejar caer. Pero no sabía que iba a pasar. ¿Te estabas despidiendo de algún modo? Yo creo. Porque no, no, no me sentía nada, nada bien, Miguel, nada bien. El dolor era insoportable. No, no me desmayé, no sé por qué. Y hasta sentía todo lo que me estaban haciendo. Pero no podía, en un momento ya no podía abrir los ojos. Tu esposa, Betty Brisa, como le dices tú, llegó a pensar en preparar todo para si llegaba el momento que tuviera que ocuparse lo de los servicios funerarios o no. Te pregunto, digo, qué complicado y qué situación tan difícil. No, no, no sé. Nunca le he preguntado, ¿eh? No. Nunca le he preguntado. Nunca le he preguntado, pero creo que tal vez por, por, por su cabeza pasó. Porque le, le comentaron, me dicen, pues mira, lo que pasa es que llegó con triglicéridos a tanto, glucosa a tanto. Que es el máximo de lectura que te daban los aparatos o el... Tú estabas más alto de todo eso. Porque me dicen, esto es lo máxima lectura que te dan. No sabemos si trae más. O sea, ahorita, hasta ahorita está de milagro aquí. Recomendación, Moroco, porque muchos dejamos de lado a veces la salud o vemos que estamos subiendo de peso y nos vale y seguimos entrándole con singular alegría a las cosas que a la larga nos pueden dañar. O sea, fíjate que hay un detalle que me dijeron también. Oye, es que duerme también a tus horas cuando puedas, ¿no? Lo más que puedas. Si te desvelas mucho y al otro día, porque andas agarrando el pedo, y al otro día vas a trabajar y échate un refresco, échate un, ¿cómo se llama? Un red bull o chocolate y la más. O sea, es muy peligroso. O sea, depender de eso es muy peligroso. Claro. Sí, o sea, no te digo que no te lo tomes. O sea, no, no, para nada. Pero si estás dependiendo de esas cosas para tú mantener, según tú mantenerte bien despierto, eso te puede causar muchos problemas. Además, también no se maten en el trabajo. No se maten en el trabajo. A veces también otros cometíamos el error de que agarra un trabajo, agarra otro, agarra, agarra, agarra. Ahorita que hay, ahorita que hay. Y te desvelabas y luego entrábamos en la mañana y ahí vienes en la mañana todo desmañado. Sí, es el cuerpo lo reciente. Parece que no, pero sí lo reciente. Sales de este problema de salud, pero tienes que seguirte cuidando. Tienes que seguir una dieta, tienes que seguir los cuidados que te recomendó el médico, ¿no? Sí, ya me dijeron que fue pancreatitis, pero no se explicaban por qué. Porque yo nunca había tenido antecedentes. Incluso cuando ya estaba muy gordo y que empecé a hacer la dieta. Yo me hacía estudios y todo y no estaba en glucosa, estaba en lo normal. Pero me dicen, ¿sabes qué? ¿Qué pasó antes? Y digo, no, pues yo empecé a sentir dolores y acá. Yo, ¿sabes qué? Fue una piedra en la vesícula que te hizo todo el despapalle y se fue y ya nada más te dejó ahí. El todo el... Sí, te provocó. Sí, ándale, te provocó la pancreatitis. Recaí. Sí, pero fue porque tenía o me subía mucho la glucosa o me bajaba mucho. Yo me acuerdo que iba a salir hacia el trabajo y me preparo la camioneta. Ah, le falta agua aquí alrededor. De repente yo nada más veo que echándome la agua alrededor y empecé a... Se me empezó a anular la vista. Lo último que vi fue mi mano queriéndose agarrar del carro. Y sale mi esposa y yo convulsionando en el piso, desmayado y todo lleno de agua porque estaba con la manguera. Y me llevaron otra vez al hospital y ya me explicaron, bueno, esto es la hipoglucemia. Que es más peligrosa que cuando te sube la glucosa. Claro. Y ahorita tienes cuidado de llevar una alimentación sana, no desvelarte. Sí, de lo más saludable que se pueda o lo menos dañino que se pueda. O sea, pero me volvió a pasar otra cosa. Empecé a sentirme mal y pues de eso de que, oye, comía y no me caía la comida y luego no tenía digestión. Como que la digestión se detuvo porque ni eructaba, ni iba al baño. Y yo me levantaba, caminaba a dos pasos, me cansaba. Oye, me hizo unos estudios. Y yo, no, pues los resultados están pasados mañana. Oye, me siga sintiendo bien mal. Y voy por los resultados. Y este, salió mi compadre Carlos que me decía, me echó la mano con eso. Y me dice, ¿sabes qué? Deja, voy por los resultados, me dice. Y luego ya lo llevó con el doctor. Y luego el doctor me dice, hombre, suban a la ambulancia. Llévenselo a la clínica. Oye, pues me suben a la camilla. Y ahí voy. Llévenselo a la 33. A ver si llega. A ver si llega. Ahí me cayó el 20 y dije, no puede ser, otra vez. Pero tú, dentro de lo que cabe, si has llevado una vida, pues, bien, ¿no? Sí. No eres de estar tomando a... No, 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 hombre, Miguel. Digo, la cara de borracho la tengo porque así, así soy. Pero nunca fui de mucho tomar, ¿eh? Yo para tres cervezas, yo ya tenía la cara caliente y la lengua dormida y ya. Ya, ya, ya no tomaba. Nunca he sido así, este, borrachales. Hoy por hoy, ¿cómo está de tu salud? Bien, fíjate que hace poquito tuve una pequeña recaída, pero porque no... Pues en el IMSS no había medicamentos, no había medicamentos, no hay desabasto y, este, yo estaba comprando, 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 pero de repente no lo encontré en las farmacias y, pum, para abajo. Hasta que ya me consiguieron porque sí me sentía algo mal, pero falté varios, varios días al trabajo. Y ahorita estás perfecto. Sí. Con medicamento. Todo muy bien, todo muy bien. Todo muy bien. Sí. Moroco, a lo largo de este tiempo has hecho buenos compañeros y buenos amigos. Sí. También se unieron muchos en apoyo contigo, ¿no? O algunos de los que... Mole siempre estuvo. Mole siempre. Ajá. ¿Quién más que tú recuerdes? Juan Alfaro. Juan Alfaro, los que estaban ahí, este, tratando de hacer, este, algo para recaudar si se necesitaba algo. Afortunadamente no, no, no se requirió, este, de más cosas. Eh, solo lo de la deuda del hospital. ¿A cuánto ascendía? A ese sí lo me acuerdo. Ay, sí, la verdad, yo no supe, pero lo que te comento, o sea, este, pues entre lo de mi prima, mi abuelita y Jonathan, que te dijo, Ay, cabrón, no, estaba muy cabrón, que dijo, avísenme de cualquier cosa por mi compadre, va, lo que sea. ¿Jonathan? Jonathan Orozco. O sea, fue un gran respaldo. Es un ángel, mi compadre, pero bien cañón, pero no te imaginas. O sea, él, él, él estaba dispuesto a apoyar hasta el último momento todo lo que se requiriera, desde gastos de dinero y todo lo que. Todo. Conllevara tu estado de salud. Sí, sí. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Has hecho buenas amistades, entonces, en el medio? Sí, sí, Miguel. Sí, pero yo no lo mido en el hecho, ya es que hay mucha gente que dice, ah, pues no me visitan, o que no me van a ver, porque yo estoy en el medio y entiendo el trabajo. Claro. Y entiendo la, este, las composiciones. Nunca le voy a decir a nadie. Yo, cuando pasó, que fue con la mola, era porque yo estaba mal. Era porque yo estaba mal. Pero, este, te he hecho muy buenos amigos, muy buenos compañeros. Aquí te tengo enfrente, Miguel. Gracias, igual. Y, pero siempre es, este, el señor Chavana también, siempre está al pendiente cuando me llega a pasar algo a mí, o a mi señora, que también le ha pasado, porque de repente alguna taquicardia y me la he tenido que, que internar. De hecho, previo a que me pasara a mí eso, ella estuvo hospitalizada. Sí. Por un problemita de taquicardia, mi tío. Pero, pues, este, la verdad es, porque así es mi mamá, así es mi papá, que parecen candidatos. En campaña, salen ahí a la colonia de la cuadra y, este, saludando a todos, de que, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y, papá, es mucho de, de ayudar, apoyar a los vecinos. Claro. Que, ay, pues, que, tengo un problema aquí. Ah, déjame la ayuda. Ahí traigo herramienta. Y ahí está, papá, pegándolo al eléctrico, pegándolo al mecánico y a todo. Y le sabe. Sin embargo, a lo largo de este tiempo que tienes en el medio, ha habido buenos compañeros. Buenos, que se, que se han convertido en amigos. Pero también ha habido malos compañeros, no me lo vas a negar. Claro. Sí. ¿Quiénes han sido tus malos compañeros? ¿O malos que tú creías que eran amigos y resultaron ser todo lo contrario? Híjole. Hubo un locutor con el que me peleé, muy feo, en Facebook, este, llegamos a los insultos, pero era muy, así, muy especial. Este, Chuy Jiménez, que, pues, me la llevaba bien con él y, de repente, él sale en un recorte de personal, sale de 1999, sale de la celda de empresa. Y una vez en Facebook, pues, ahí estaba yo, de que, ah, sigue el programa, conozco con madre. Y empezó a decir, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Nosotros antes? Y que, ah, no, pues, está bueno. Teníamos el rating bien elevado a quién sabe cuántos puntos. Y lo, Chuy, eso es imposible. Eso es, esa, esa medición que tú dices es para un programa de televisión. Tú sabes que radio se mide diferente. Claro. No, pero está payoleado. Ah, bueno, entonces ustedes también, yo puedo decir que ustedes están payoleados. Y empezó, pum, 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 me insultó, pues, le solté una. Y no lo aguanto y me bloqueó. Claro. Yo quiero llegar al punto de que tú también has hecho amigos dentro de la música. Con músicos, con rockeros y con cantantes. Uno de ellos es Javier. Ajá. De, de Inspector. Big Javi, de Inspector. Ahora Los Tenampa, que anda en otra agrupación que se llama Los Tenampa. O sea, llevas una muy buena amistad con él. Sí, 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 muy buena amistad. Pero antes de eso también eras amigo de Betty Ayala. Sí, porque fue compañera. Su ex esposa. Fue compañera en los 1199. Sin embargo, no hay muy buenos recuerdos. Hubo un momento en el que la relación se fracturó y hubo situaciones ahí extrañas con Betty Ayala. Sí, este, nunca fue directo con nosotros. Fue por el rumor por un lado y por otro. Este, decían que, pues, no sé, a mí una de las que me dijeron, que no sé si se, este, te digo, si le hayan pegado de más o si haya sido así, que según mi esposa, este, ella conseguía muchachas para mí. Que según, no, es que, que tuviéramos cuidado con ustedes. O sea, eso fue lo que nos decían. Es que nos dijo Betty que tuviéramos cuidado con ustedes. Pues digo, yo lo, yo lo decía. Pues no creo, ¿verdad? O no sé, o alguien le ha de haber dicho, no sé. Pero, este, sí nos llegó por varios, este, lados ese detalle. Y por qué, por qué ese, ese problema con Betty Ayala, si, porque te, te inclinaste más hacia la amistad con Big, Big Javi o qué. Pues, pues puede ser, pero, este, yo creo que a lo mejor ese fue un momento que, de ella, que, que, que lo que sea, si eso pasó, porque te digo, nunca fue así directo, así conmigo. Pero fue, este, por, por, dichos de otras personas. Porque ya después yo me la encontré y, pues, saludándola normal, como, como si nada. Este, digo, no sé si ella en algún momento tuvo problemas, este, conmigo, porque también llegó el, 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 el rumor de que, pues, que decían que yo la acosaba, ¿no? O que yo lo tiraba a la onda. Y no, no. Y eso del, eso de, es que me brinca mucho eso de que habrás dicho tú algo en algún momento de que, ay, sí, el, sonceando. Como tú eres muy de decir cosas que, que hayas dicho, ay, sí, que un, no sé, como dicen ahí, un trío y que ella de ahí se haya agarrado para decir que tu mujer conseguía chavitas. A lo mejor, eh, a lo mejor en alguna de esas de que ya, este, encervezados, pues, de estar entre, entre, entre broma, pero, no, este, pero no, nunca, 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 nunca le dije, ¿qué onda? No, nunca. Eso sí, nunca, eh. ¿Y si has hecho tríos o no? Eh, sí, el trío Las Ponchas con Fer Núñez y Martín Manfly una vez vinimos a cantar. Pero nada, nada fuera de lo común. Este, se va a aplicar como la mole, cuando no estaba casado. Aparte, tu señor es brava. Sí, yo es karateka. O sea, no permitiría ni por error. Es karateka y es poetisa y me puede poner una idem. Ni por error permitiría que sucediera eso. No, no, este, eh, sí somos, este, entre comillas, algo, eh, liberar en el sentido porque yo la llevaba, yo de, 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 de chavo de soltero iba mucho a los tables. ¿Sí? Sí. Y, y, y andando con ella ya de novios, seguía yendo. Y ella una vez me dijo, oye, ¿por qué vas? Y que, esta, este, ella se imaginaba que era como en las películas. Las güerotas, así sabrosotas, así, y que uno poniéndole billetas a lo baboso ahí. Y le dije, no, hombre, vamos, vamos para que veas por qué voy. Oye, la llevé y entonces un saludo para Miguelón, que era mi compadre de, 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 de los tables. Miguel, ¿qué huele? Son sacadores por naturaleza. Llegamos y estábamos y, y ya, 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 y va la Britney Spears, o sea, una que tenía el pelo guero pintado, ¿no? Pero toda, este, más morenita que uno, ¿no? Y luego, ya, 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 ya viste la falda que trae, parece, parece, este, lámpara de buró. Y nosotros tomando, y luego, oye, ¿me invitas una copa? Y le digo, no, hombre, él es el que me está invitando. Oye, ¿la copa? No, él es. No, realmente es ella, dile, a ver si es cierto. Y así, bueno. Total, estaba ella muerta de risa Dice, ya sé por qué viene Mira, ya que él ya está enamorado Ya está diciendo que la va a sacar de trabajar Con sus puntos de Infonavit Hombre, te damos un despapalle O sea, llegó a compartir tus locuras Sí, de hecho Hizo amistad con algunas de las bailarinas Porque ya llegaba con ella Y bueno, conmigo Una vez que íbamos llegando Primero fuimos a uno A un table Diferente, íbamos pero no tan seguido Dice, bueno, vamos al de base Vamos entrando Esto parecía chiste, ¿no? Vamos entrando y el guardia ¿Cómo no, Moroco? Pásale, ¿cómo no? Delante, delante Y tú te sentías Y las bailarinas ¿Cómo no, Moroco? Que es un mesero ¿Cómo no, Moroco? Saludos para mi compadre, Moroco ¿Cómo no? Bienvenido El del DJ, el del audio Y ya dije, bueno, sé que el que vengo Y ya, este Llegaban las chicas y me saludaban ¿Qué onda? Pues, encuerada, ¿no? Y ya saludaban a mi esposa Y luego ya vio cómo estaba la onda Y dice, oye, no, pues es que Sí, o sea Lo que vamos nosotros no es a A morbosear Sino que íbamos como un bar normal A reír, a divertirte Y me ibas a invitar a una copa a esta chavita Saber que es buena onda Ya si veíamos que Que se la tomaba de un trago Y se iba Ya jamás vuelve con nosotros Pero qué padre, ¿no? Que en tu matrimonio Tengas esa libertad O desde novios De poder compartir algunas locuras Con tu pareja, ¿no? Sí Oye No, no Es que luego Aquí involucro a alguien De la empresa Porque tienen un programa Este El señor Ernesto Chavana Tiene un programa Por las noches En la XT En radio Creo que eran los jueves O los miércoles Tenía un compañero Que me hablaba Dice, eh, vamos a ir al table Vamos Vamos No, espérate Ya, estoy acostado Y luego de rato Eh, vente, güey Vamos, vamos No, estoy acostado Que no sé qué Que la vaya Me vuelve a hablar No, espératelo Me despierta mi esposa Arturo, yo te llevo Pero ya, vente, ándale Ya, déjame que me dejen dormir Me dejé dormir Porque me estaba Marque y marque y marque O sea que Muy open Tu, tu mujer, ¿no? Sí Muy bien Sí, sí, sí Y es que compartimos Muchas cosas El gusto De andar en carretera Nos gusta mucho salir A andar en carretera Pero a ti, este Agarramos de repente Vámonos a donde Sí, San Miguel Leyende Vámonos Ah, vámonos ¿Le has sido infiel A tu esposa? No ¿No? ¿Nunca? Nunca Ni te ha pasado Por la mente Ni nada No Por la mente No pasa O sea, has actuado No, no, no Sí te pone tus caratazos Ella, ella Fíjate que Ella sabe Este Qué es lo que puede Pasar, ¿no? Eh, como En los bares Pues yo canto O yo cantaba Yo te pregunto Porque la vida De un músico Se le acerca N cantidad de mujeres Yo le he platicado Las aventuras que tuve O sea, sí le he platicado Y le he dado nombres Santo y Seña Pero eso fue antes Ella, yo creo que Hubo un tiempo Que sí Batalló Un poquito Pero con la televisión Sí, le costaba trabajo Que fueras tan público Eh, no tanto eso Porque Pues Pes a las compañeras Y pues ya ves que Frente a cámaras Pues haces el show ¿No? Pues fuera de cámaras Pues nos tratamos Con un Con respeto Pero Cuando por mayoría De votos Eres cabrón O porque toda la gente Que le habla Te dice Tu esposo es cabrón O tu esposo hizo esto Pues este Llegó un momento En que Saltaron chispas Llegó a haber problemas Sí Eh Una vez con Con Karina Diamond Con la Diamond Ajá Que cumplió años Y este Grabamos el programa Viernes temprano Cumple años Le traen un pastel Y que Mordida Mordida Y donde Voy y la felicito Y desde que vas a dar Así como que Le veas ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Y derro Me dejó Este Pero fue accidental Y me da risa Y pues me pongo colorado Y pues Pasan la repetición Y se hizo todo el desmadrito Yo le dije a ella ¿Sabes qué pasó esto? En la grabación Lo vas a ver Pero fue así Tal, tal, tal Ah no No hay problema Pues fue accidental Lo ve Y lo estuvimos juntos Y lo ve Ay Pues fue accidental Pling 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 Notificaciones en su celular Eso fue lo que más le molestó Que todos Como permites Se está burlando de ti Esa noche no dormí en casa ¿Te mandó a dormir fuera O tú te quisiste ir? Yo me fui Para que se calmaran las cosas Porque si se enojó Mucho Ya después lo platicamos Era una Ya cuando ya Es que aparte La cari está bien sabrosota Sí Pues semejante mujer Pero 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 Eso ya es grosero Está bien buena la mujer A poco no leches Y una vez Este La traje a una sesión de fotos Te damos una sesión de fotos Para El show musical Y en ese tiempo estaba Globito Y estaba Este Efraín Estaba Karina Y nomás estaba Ay se me fue Es que como ha habido Muchos cambios A Dulce Estaba Dulce Y pues Teníamos un compromiso Nosotros Dije Nada más que tengo que Primero las fotos Ven conmigo Y luego ya Y ya fue cuando dijo Oye pues este Pues no hay morbo Aquí entre ustedes Porque nosotros Estábamos en la foto Y estábamos cambiando Y las muchachas también Y de repente Que un guaje de fuera Y que la freada Y luego le Y vean a mi esposa Me ayudas man Y que si Y nosotros en nuestro pedo O cuando dijo Oye pues Si O sea Diferente Hubo problemas Que se pudieron solucionar No al grado De que te pidiera divorcio Ni nada Por el estilo De que quiero mi casa aparte Y nada Si no 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 Este Han sido problemas así Pero Se han solucionado Si es celosa o no Si Si es celosa Y tu porque tu esposa Es muy guapa Eh No Yo nunca había sido celoso Hasta Que pues de repente Pues ya dije Bueno pues yo también Si Porque como ella te celaba Pues tu también quisiste Poner Contribuir Pero no me nace No 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 me nace Oye Moroco Y Y ella Ella no se dedica al medio Ella entiende entonces Ya perfectamente el medio No perfectamente Pero hace lo posible Por entenderlo Aparte porque Por sobrellevarlo Si ella está en otro Trip muy aparte Poetiza Y Las letras Y Muy serio Todo Ha recibido premios Internacionales Si O sea Otro nivel De Bueno la mera es que Pero bueno Y no te dice Por qué te gusta el medio Ella Muy culta Muy así Muy cool Pues es que Ella me conoció Este Cantando Pero ya no sabía Que trabajaba en los medios Hasta que una vez Este Llegué al lugar Donde cantaba Porque hicimos un evento Ahí Y pues yo Oye Y por qué Estás haciendo esto Pues no sabías Él trabaja en eso No sabía O sea Pero todavía No éramos novios Y de ahí se enamoró Pues ya Más o menos Ya andábamos Ahí como que Quedas Moroco Queriendo quedar Ahorita estás Bien de salud Tu matrimonio Perfectamente Trabajo Tienes mucho trabajo También Y Estás en Show El Musical Ajá Estás en radio Así es El podcast De los Los Manrique De los Manrique Desvelados Fíjate Desvelados En un programa Que yo veía Y que me gustaba Y ser parte ahora De ese programa Este Pues para mí Está Muy padre Ahí Moviéndole dos Tres en redes sociales No soy muy ducho Para eso Pero ahí Estamos Dando Yo para Para mí Estoy en un momento En que Digo ya No me quiero matar Trabajando Trato de pasar Más tiempo Con mi familia Porque esos sustos Pues Son como una llamada De atención Claro Que no 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 te No te Mates Tanto en el trabajo Porque El puesto ahí se queda Tú te vas Pero quien la va a sufrir Es tu familia Claro Esos los que ya no te van a ver Si no te veían Estando trabajando Y luego te mueres Pues como le haces Claro Entonces ahorita Mucho trabajo Y Sí Pero tranquilo Ahora sí que Prácticamente a mi ritmo Me da mucho gusto ver Porque hay mucha gente Que Dices Por eso te abandonó la mole Y que no sé qué Por eso fue con Franco No Nosotros Hicimos una Ruptura Amistosa Porque dije Sabes que yo ya no puedo Ya no puedes andar En esos ajetreos Este Mole me dice que al principio batalló Porque no es mal Porque estábamos los dos Y esperábamos el ping pong Y el remate Estábamos haciendo Lo estábamos haciendo bastante bien Pero ya por salud Ya no seguí Pero me dice Mole Oye Voy a agarrar cosas Que tú decías Yo compadre Son de nosotros Y si quieres Te ayudo Con más Este Y le está yendo muy bien Y eso me da Mucho gusto Claro ¿Qué más sigue para ti Moroco? Ay Miguel Siempre Siempre Esa pregunta No es por contestar Así como que Que se escuche mamón Pero yo creo que Mi futuro es seguir viviendo Ya A partir de ahí Este Ya puede ser uno Lo que le vayan haciendo En ese momento Claro O el proyecto que vaya surgiendo Ahorita estoy por las mañanas En RG En radio En deportes Entre comillas serio Porque siempre ha sido Mi vida O mi vida Bueno Mi carrera Más de desmadre Yo creo que Puedo hacer Este Cosas diferentes Si a mí me llama mucho la atención Fíjate que televisión Nunca me llamó mucho la atención Estoy en Los shows Y desvelados Y la cápsula Pero yo siento que Tal vez pudiera hacer Algo detrás de cámara Claro A mí me gustaría eso Si en una producción O este Si Soy muy de Como le llaman aquí Las razas chicharear Ajá Pues imagínate Con tu agilidad mental Muy bien que la harías Chichareando Oye Moroco Pues que gusto Platicar contigo Digo Nos topamos en pasillos Y Muy pocas veces Platicamos así Largo y tendido Nomás de Hey Hola ¿Cómo estás? Y un ratito así Cuando nos toca Coincidir en algún programa Una que otra son cera Y nada más Moroco Pues que gusto Platicar contigo Sabes el cariño tan grande Que te tengo De muchos años No de ahorita Sí Ya de muchos años Ya tantos años De conocernos Este Y pues que siga habiendo Más trabajo Y Darle para adelante Me da mucho gusto Que me digas eso Miguel Porque Mucha gente siempre dice Ah es muy homón Es bien difícil Pero para nada Una gran persona Es un tipazo Te admiro Y te quiero mucho Te respeto bastante Tu trayectoria Y tu trabajo Que Que yo Veo tus entrevistas Y digo Yo no pudiera hacer eso Estás muy cabrón Te quiero mucho amigo Gracias Gracias por tus palabras Y pues bueno Ahí está Esto es un poquito De lo que nos Nos deja entrar A su vida personal Y profesional Arturo Palacios Galindo Mejor conocido como Moroco Gracias Moroco Gracias Miguel Y gracias a todos Un fuerte abrazo Y este Pues cuídense mucho Y cuídense todas sus familias Y esperemos vernos pronto Se lo dijo Con Miguel Díaz Nos escuchamos en la próxima Esto fue Se lo dijo Con Miguel Díaz Se lo dijo demo CC por Antarctica Films Argentina